Estamos viendo el Piper J3 de 1,80m de envergadura, un sexto de escala que fabricamos totalmente para armar. Es un modelo muy escala. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros Piper que se han inundado el mercado aeromodelista a lo largo de los años, como el de Golver o el de Gridplane, que son modelos similes al Piper, pero no tienen realmente la línea que tiene el Piper. El nuestro es una copia del DeSit, que tiene el grupo de cola, todas las características del lomo, la trompa, el tren de aterrizaje. Mucho más escala que otros Piper. En esta ocasión queremos mostrarles la versión ARC, que quiere decir listo para monocotear. Acá pueden ver el ala, ya totalmente construida y armada. Están los alerones ya listos también. Acá pueden ver el fuselaje. Ya todo listo, con la puerta opcional para hacerse la A, el grupo de cola. Bueno, todo terminadito. El tren de aterrizaje, con los amortiguadores. Viene con las calcomanías también, para hacer la terminación escala. Los montantes. Y también pueden ver que está la posibilidad de utilizar la trompa del J3, la VSA y Fioraviro que entregamos. O también para aquellos que les interesa hacer la conversión al PA, la trompa del PA. Esto lo pueden decidir ustedes antes de comprar el kit, cuál de las dos trompas quieren. Así que los invitamos a ver más detalles en la página www.degas.com.ar o degashobbies.com.